¿Habas hablado de jugadores como Pene, como Simeone también, como Molina, cómo era Caminero, cómo era la vivencia con ellos, alguna anécdota así que puedas así contar, algún entrenamiento? No, hay una con Arrigo Saki, cuando vino, de que teníamos un lateral niego que el chaval no sabía pues castellano y estuvo pues durante todo un entrenamiento echándole una bronca porque a la hora de equilibrar el equipo, subir, bajar y el chaval se puso nervioso y no entendía absolutamente nada, pero un momento le digo, mister, no lo notas que no entiende nada, que no sabe, relájate un poco, no sé qué, no sé cuánto, me miró y se cayó y ya en el vestuario dice, ¿puede llamar a Kiko? Y fui, sea la última vez que en público usted me comenta algo de un entrenamiento y de un compañero, me parece muy bien que haya dado la cara, que haya comentado y defendido a su compañero, pero al entrenador en público no se lo vuelva a hacer, y así fue, no se lo vuelve a hacer, además me miraba al mister Arrigo, que para mí ha sido lo mejor y eso que estuve solo cuatro meses con él, no contaba conmigo al principio, pero un tío que en el aspecto futbolístico, los conceptos y los entrenamientos, para mí ha sido el mejor que he tenido yo en mi vida de Cordiva, Arrigo, y eso que estuve cuatro meses con él, ahora de achicar, de presionar, de trabajar, de bascular, de convencer, de ser honesto y humilde que hasta con el que limpiaba como el que abría la puerta a los buenos días, lo llevaba a desayunar, un ejemplo de tío y la verdad que siempre que comento algo de lo que el tiempo estuve de futbolista, Arrigo Saki sale a relucir siempre.